Chicos, hoy os trae... ¡Jajajaja! Chicos, bienvenidos a un vídeo de Dragon Ball Z Dot Camp Battle Y hoy vamos a probar a mi glorioso Gogeta Y ya sabéis que en el vídeo con Shoki me llegó a tocar este pedazo de personaje Y a probarle un evento que me parece De los más difícil que yo he jugado La verdad es que me cuesta incluso más que el de Black Goku Y el de Vegetto Blue Vamos a jugar el evento de Goku Super Saiyan Blue Que ya te digo que para mí me cuesta muchísimo Voy a llevar un equipo no super tocho Porque la gente se lo suele hacer con personajes tipo Tek Y yo tipo Tek no tengo Vamos, Gotenks no tengo al Gotenope Así que... ¡Ah! Está muy difícil y me lo hago con dos vellitos, ¿vale? Quiero decir que agradecí muchísimo que apoyara este vídeo y tal La verdad es que me apetece mucho grabar 2K Battle Me lo paso super bien grabándolo y tal La verdad, no recibe mucho apoyo pero Ahí estoy, vamos a buscar un vellito tocho Porque hay que buscarlo tocho para este evento Este evento es difícil, la verdad es muy difícil Es de los que más me ha costado, este no es tocho ¿Dónde hay un vegeto tocho? Voy a hacer un corte a lo mejor hasta encontrarlo Y si no lo encuentro pues me tengo que llevar a ese Vale, he encontrado uno que más o menos es tocho No es el mejor, voy a explicar por qué llevo este equipo Y estos objetos, yo me llevo esto para curarme ¿Vale? Muy, muy importante Esto para subir el ki porque me llevo X personaje Que necesito que haga, eh... Seyer super ataque Este para que no me haga super ataque Y luego igual me llevaba yo y el fantasmita Porque seguramente tenga que bloquear algún turno Porque este mete mucha, mucha candela Vale, y aquí pues en el equipo llevo a Bellito Blue Que Bellito Blue hace muchos contraataques Lo tengo con Dupe Y mete, mete muy, muy bien Y consigue super ataque que está bastante bien Este que la verdad es que medio sobra Pero como me hace de medio tanque con los ataques básicos Pues ahí me lo llevo Este porque baja la defensa Es muy importante bajar la defensa Goku, Blue, Kaioken porque mete muchísimo Este tengo que llevarlo Además que de vez en cuando esquiváis y te hace pum Y te mete, te mete bastante Golden Freezer porque necesito un tanque en el equipo Encima su definitivo También baja la defensa Jackie Chun Os preguntéis, Rafa, ¿qué haces con este personaje? No mete mal No mete mal para tener... Bueno, tiene super ataque No mete mal Y encima sella el super ataque Eso significa que no nos va a hacer super ataque Y Bellito Blue Por Bellito Blue Así que vamos a comenzar Voy a rezar Porque es muy difícil Y para que me dé ki suficiente para ki personaje Yo es que siempre veo a gente que se lo hace con Gotenks Yo al no tener Gotenks Estoy chungo Es más, antes he probado una partida Intentado hacer una nuke con un Gotenks amigo Y con... Eh... Goku Super Saiyan Blue Que me tocó Y... nada Mira, este no me lo tenía que haber dado Vamos a ver aquí me da el ki Muy bien Me lo como si o si, ¿verdad? Hay más ki, vaya Pega, no me voy a comer nada A ver, dámelo a... Mira, vale Ese me gusta que me lo haya dado Porque es muy necesario ese personaje A ver, ¿quién más? Bueno Vamos a comernos un porracillo, ¿vale? Duele Duele comerte esto Pero es importante el ki Vale, y encima tengo otro ki ahí Más para este Bellito Que espero que sea el colega Aunque no hay mucha diferencia En el colega y el mío Vale, perfecto Tenemos un Bellito Que va a hacer prácticamente siempre super ataque Así que... Ojito ahí Este... Creo que es el que más me cuesta Este y el Super Sagajin Vamos a ver Me ha tocado Gogeta Evidentemente vamos a probarlo Y vamos a empezar con él Y a Rafael, ¿por qué? Gogeta te voy a dejar para otros turnos ¿Cuánto necesita? Necesita 1, 2, 3, 4, 5 Uh, lo tenemos Vale Porque va a sellar el super ataque Y no me va a tocar más este personaje O sea, que va a pillar Seguramente incluso muera en este turno ¿Vale? Me va a quitar un poquito de vida Sí, me va a quitar un poquito de vida Pero no... No sabe... A ver, que no nos arriesgamos Que no haga un super ataque Así que mira Pam Le quitaré No está tampoco tan mal Porque hay 6.000 de vida Que duele Duele bastante Pero ya no me va a atacar más Este le mete, le mete, le mete Y... Pues ahí estamos No le quita mucho, ¿eh? Ah, este no es el frío No Vale, otro super ataque Igualmente creo que muere Creo, ¿eh? No, no va a morir Si le pega otro más No Vale, igualmente el siguiente turno No nos va a quitar mínima vida Tenemos a... Los bellitos Ah, pues sí que muere Pues esto es lo que mete Gogeta Nivel 4 Con 1 De super ataque Y dupe system Nada Lo malo es que ahora mismo No está sellar super ataque Y esto es peligroso Pero vamos Que yo voy a confiar en mi golden freezer Este también es tanque Así que ponte ahí Tú lo tanqueas, ¿verdad? Vale, vamos a ver No voy a curarme Creo yo que no es necesario ahora mismo Y vamos a intentar Darle candela Este no puede hacer super ataque ahora mismo Porque no hay suficiente bola Así que... Uff, que chungo, tío Vale, las bolas no me están acompañando, ¿eh? No, no me están acompañando mucho Pero bueno Vamos a ver Yo creo que aguantaremos No creo que me quite 100.000 de vida Porque tenemos un tanque Y el otro si le hace un golpe básico Le va a quitar mínima vida Joder, pues que le ha quitado este hombre Este es el colega No se nota, ¿eh? Que no es el mío, ¿eh? Como se nota Aunque el mío no hay mucha diferencia, ¿eh? Vale, si me hace super ataque golden freezer Es que... Vale, perfecto Espero que no me haga super ataque el otro, ¿eh? Que el super ataque solo tenía que haber hecho golden freezer Si no, nos tenemos que curar Y empezar curando ya... Vale, perfecto Uh, uh Me ha quitado una mierda, ¿eh? Vale, perfecto No vamos mal, ¿eh? Llevo personajes que digamos que son medio tanques Buah, de puta madre, colega Buah, que cagada, colega No puedo sellar super ataque, ¿verdad? Vale Me la voy a jugar, ¿vale? Voy a utilizar esto ya O no O es muy temprano Es muy temprano Vale, lo voy a matar de un golpe Y os preguntaré, ¿cómo? Pues no puedo matarlo de un golpe, tío Porque no me acompaña la bola de los cojones Muy mal, muy mal, muy mal Muy mal Vale Mira, mira, juego, tío Si tengo dos fantasmas También voy a utilizar esto Para sellar super ataque Que no me toque Porque no quiero que me toque Necesita dos, dos de aquí Y los demás, pues ya tienen super ataque Incluso... ¿Pondría a este Goku en el otro lado? No, porque si no El Vegetto va a re... Va a dar muchas vueltas Vale, ahora mismo Es ágil Así que le vamos a reventar Tiene 10 de super ataque Le va a quitar un montón Estoy grabando, ¿no? Sí, sí, sí Vale, le hemos quitado algo Y ya creo que muere Ok Este no lo mata Este no lo mata O muerto Perfecto Ahora vamos para lo difícil En teoría Guay, empezamos duro, ¿eh? Porque... Igualmente no hemos utilizado ninguna cura Eso está bastante bien Vale, vamos a ver Así está mejor Sí Es que queremos ver a Gogeta ¿No? No No, tío Gogeta va a quitar... ¡Ah! ¡Qué difícil! ¡Qué decisión más compleja! ¡Qué decisión más chunga, tío! Vale, vamos a dejarlo así Venga, Freezer No me va a tanquear en varios turnos No hay problema No hay problema No hay ningún problema El... Lo que sí que creo yo Que la estoy cagando bastante Hostias Espérate Necesita 1, 6 O 7 3, 4, 5, 6 No llega Necesita 7 Me cago un por 1, tío Vale, lo que sí que necesitamos Realmente Es tanquear ¿Vale? Tanquear Y sellar el super ataque Ya que no está Freezer Necesitamos 100% sellar el super ataque Y sobre todo Bajar su... Su defensa, tío Porque ahora mismo No estoy bajando la defensa Absolutamente nada Y estoy poniendo aquí a Gogeta Para que ustedes veáis como mete Y no lo quiero poner en el tercer puesto Porque si no va a rotar Y va a tardar en aparecer Además le va a quitar bastante, ¿verdad? Más o menos No sé si me tenía que haber curado, ¿eh? ¡Ah! ¡Vamos! ¡Aquí mi Gogeta! ¡Cómo mete! ¡Me cago en tolla! Vale, perfecto Y esto de este es Gogeta Está así Le quiero subir el super ataque a tope, ¿eh? No sé si salta un personaje No, no va a ser un personaje Oh, de lujo Joder, que fui de lujo Wow Madre mía Mirad, muy atentos, ¿vale? No me voy a curar No me voy a curar Y a Rafa te la está jugando Muy atentos, ¿vale? Primero Vamos a sellar el super ataque No lo va a hacer el super ataque O sea Y somos tipo T Que nos va a quitar una mierda Y encima con todas estas orbecas Que acabamos de coger Nos hemos curado un poquito Lo que es la vida Entonces por ahora Estamos con el tercero Y todavía no he utilizado Ningún ítem de cura Que eso está muy bien Pues las quito una mierda, ¿eh? ¿Veis? Me ha quitado 8 mil más Ya está Ya está gente Le va a golpear En plan golpe básico Y encima en el siguiente turno Que si sobrevive Mira que lo dudo Que sobreviva No nos ataca O sea que viene muy bien No lo matéis Porque me viene bien Que en la siguiente rotación Me aparece si lo mata Joder Ahora sí que utilizo el fantasmita ¿Vale? Porque seguramente me ataque Uno, dos, tres, cuatro veces Así que Y Golden Freezer No me va a aparecer para tanquear Así que está chulo O me curo O no sé, tío Es que he gastado un fantasmita ¿Ahora qué no vamos tan mal? Vale, vamos a ver Ataca Al principio, al final ¡Mesto! Es que este es ágil, tío Y me va a, pues Me puede reventar Vale, vamos a hacer una cosa mejor Que no quiero gastar fantasmita ¿Vale? Voy a intentar no gastar fantasmita Aunque seguramente Lo voy a tener que llevar gastando Este Y que no me haga super ataque No me haga super ataque Solamente me va a golpear Así esperamos al siguiente turno A ver si tenemos suerte Con Jackie Chun Y que aparezca Y le hagas ¡Bum! En la cabeza Y le parta el tiro Vale, vamos a piensar De esta de espera Porque sí Todas estas también Y tú le vas A bajar la defensa O el ataque No sé que le bajas exactamente A tu Goku, eh Entonces me he olvidado Creo que era el ataque Total, quedamos muy bien Contra el ataque ¡Guau! ¿Cuánto le has quitado? Vale, aquí todo depende Creo yo más de Gogeta No de este Ahí está Este es el Friene Este es el que más mete Ahora mismo de mi equipo En teoría ¡Olo! Entonces es muy importante Ahora mismo bajar la defensa, eh Es muy importante Que le demos candela a la defensa Con el otro personaje ¡Mete bien, mete bien! Yo te digo que para mí Este me parece uno de los eventos Más difíciles del juego, eh Sin ninguna duda ¿Qué es esto? Yo voy a ver ¿Tanto vale? Porque le quitamos 10.000 Le está muy bien Lo que le ha quitado Este hombre ¿Vale? ¡Me ha dado, eh! ¡Me ha dado! Vamos a ver ¡Mierda! Ya empezamos mal Sí, voy a hacer señales Voy a señales porque la verdad Es que empezamos mal Mira, les... ¡Eh! ¡Uy, tú! ¡Uh! ¡Atento a hacer bien! ¡Seyo! No aumento el kill Porque no lo... Hace super ataque, colega Si no hace super ataque Sí que tengo que... Vale ¿Cuántas golpes hay aquí? Hay un montón Vamos a esperar que bajen Incluso más todavía, tío Y a Rafa ¿Cuál es tu estrategia? Este sería el super ataque Necesita 1, 2, 3, 4, 5 ¡Perfecto! Super ataque es allá Durante dos turnos ¿Vale? O sea, y... Y muerto Y no utiliza más ¡No me anda! ¡Vamos! ¡Es mi bellito! ¡Es mi bellito! ¡Madre mía! ¡Con mi bellito! ¿Cómo mete? ¡Joder! Si le pudieran meter un dupe mal, tío Le metía 10 de super ataque Le metía 10 y mataba a todo el mundo ¿Vale? Y este le va a quitar bastante Creo que este sí que le pita bastante Además, le voy a bajar la defensa Le voy a bajar la defensa Y esto está bastante bien Está fuertísimo, por lo que O no tanto Vale, no me van a hacer nada Así que... Está fuertísimo, tío Está fuertísimo Vale, vamos a poner a este Que haga dos golpes aquí Bastante mejor Esto por aquí Esto por aquí Y... Está muerto Creo que por aquí, eh Vamos a morir, va a morir ¡Es mi bellito blue! Lo tengo muy poco evolucionado Pero vamos Robando a Gogeta Super Saiyan 4 Está muy OP, tío Está muy fuerte Aunque me gusta más Goku Super Saiyan 4 Que este Gogeta, eh Está muerto Está muerto Que te va a matar Gogeta Madre mía, con Gogeta Vale, pues estoy contento Porque este evento Sí que me ha costado mucho No lo mate Que lo mate Gogeta Muy bien No, lo mata este Qué pesado, eh Tiene que meterte aquí En las relaciones de Gogeta Bueno, pues muerto Creo que esta es la tercera vez Que me lo hago No está nada mal Con una más puedo evolucionar A mi Goku Tech Super Saiyan 4 Que la verdad es que Me esperaba que era mejor Bastante mejor Lo tengo con dos de super ataque Y... Ahí está Es que quita Muy poco, tío Quita muy poco Porque pillé un montón De esfera verde Por cada esfera verde Te aumento un 30% Si no me lo voy a equivocar Y le he quitado una mierda, tío Y eso me tiene todo Todo corco mío ahí Vale, pues llegamos aquí 21, vale Con una más Ya puedo evolucionar Es que no tengo un Kaioken A lo mejor me toca algún día Y aquí lo dejo Voy a mostrar de nuevo mi equipo Por si pensáis algún equipo Qué equipo utilizo En esta fase Mira, por ejemplo Este Gogeta Quizá lo puedes cambiar Si te obtienes por un Goten A tope Este Es que sería el super ataque Es que es muy necesario Y este es tanque, tío Y este baja el ataque, ¿verdad? O la defensa La defensa Si baja la defensa Y le vas a meter mucho más Este quizás incluso sobra, tío Este sobra Lo que pasa es que es medio tanque Entonces me lo llevo Y este es el equipo que me he llevado Que no es el mejor del universo En plan O un mono, no sé qué y tal Me parece bastante bueno este equipo Muy bueno, la verdad Y espero que te haya gustado Si te ha gustado, dale un like Y te traeré más vídeos Con personajes más o menos así De los que yo tengo Que no tengo los mejores del mundo Pero mola bastante Muchas gracias por ver el vídeo Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo De Dragon Ball Y dale un click a una de las dos Imágenes para ver otro pedazo de vídeo De Dragon Ball Les espero que disfruten De lo que hay en el canal Y viva Goku Koone Mirai no time 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 Mirai no time